El equipo estuvo bien, salimos con la mentalidad de ganar en todo momento, siguiendo nuestro estilo de juego, con las ideas claras y al final el resultado salió, el trabajo del equipo fue muy bueno y conseguimos la victoria en un campo muy complicado. Sí, la verdad que sabíamos que el minandés era un equipo muy fuerte, que no había perdido ni un partido en casa, por algo era el líder, estaba sacando puntos en todos los campos y bueno, nosotros ya fuimos con la idea de salir jugándola, de seguir con nuestro trabajo habitual hasta ahora y encontramos el premio de ganar. Sí, bueno, yo aparte de la confianza destacaría también el trabajo diario que hacemos en los entrenamientos, el esfuerzo que hacen todos los compañeros en el entrenamiento, que nos hace mejorar a todos y yo creo que eso puede ser la clave del rendimiento que está dando el equipo. Sí, como viene siendo habitual, nosotros en casa intentaremos desplegar nuestro juego, el de siempre, y respecto al rival lo que dice, esto es un filial, nos imaginamos que será una estructura parecida a la nuestra, con intención de querer jugar el balón, de combinar y bueno, la verdad, dos estilos muy parejos, os esperamos, pero bueno, ya tengo en casa, tenemos que hacernos fuertes.